Música Pigmentos, los más utilizados son el pigmento rojo, el amarizo y el verde. Los pigmentos se pueden hacer de mucha forma. Se pueden hacer pigmentos asados o pigmentos fritos. Ejemplo, hay pigmentos del piquizo y hay pigmentos del patrón. Que uno pica y en otro no manda marinero. Humberto te enseña, Humberto entretiene y yo te digo contento. Angelita, ¿qué es lo que se tiene? Perdonadme, pero no sé con mi pigmento frito y eso que es fatal por la noche.